¡Suscríbete! 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 ¡HOLLA HIKE! ¡HOLLA HIKE! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's turn three and Kenny Abul just didn't break for the corner at all. So, big race and a lot of talent. I mean, the who's who of Stadium Super Trucks is right here in the front of the pack. And now I've been saying that, using that term for a call. Oh, look at Abreu. You see here, just a wild, wild bit of action right there. And here's the replay. Oh, all on his own right there. It was wide on the exit and he just booted it. And the torque backs it in. So, damage to the rear wing and damage to the left front. The lights will go green. The qualifying race underway. Lots of people in the background go for a gap, including the Lamborghini and Mirko Bortolotti. It's in the middle. There's contact there in the wall. Straight away, Bortolotti is involved. It looks as though there's the McLaren 43 off the road as well. Junkadela goes one way, then the other way on. Then he just makes a misjudgment because the 86 is on the brakes and Junkadela misjudged it. So he will be the penalty, he will get that penalty for an avoidable incident. ... ... ... Notare anche il distacco che c'è? Hai visto come è stata sufficiente quella sbandata del pilota dell'imbuncio? Accidenti! ¡Ah, es un accidente! ¡Ah, es un accidente! ¡Qué brutta botta! Pecato! E' impattato bastante... E' impattato forte perché lì è un punto dove si mette la quarta marcia e quindi le macchine credo che siano già sui 200 km all'ora circa. Poi effettivamente lì non c'è una gran via di fuga perché non è un punto dove solitamente si esce quasi rettilineo. Tra Giacon e Montalbano che poi purtroppo si auto elimineranno a vicenda, riesce a scappare però dal contatto Mugelli con l'Audi, questo vedete il contratto da Montalbano e Kevin. Magarre nella classe TCT si concluderà sotto la bandiera a scacchi questo invece va di un dritto, riesce a riprendere la sua Mini, questa invece è l'uscita che che mette definitivamente fuori e quinta per trappare e poi si mette e poi si mette e poi si mette Kato tuosta lähtee Mustang aah se oli niin aah okei tämä sininen Mustang yritti tuosta välistä pienestä rausta ja se Nyt Jarilla on aggressiivinen no 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 erittäin aggressiivinen viena turhankin aggressiivinen tuossa meni nyt Jarin Pikkit ei Sitten monta vuotta meni tuolla Ruotsin kovatasoisessa Ruotsin vakioauto sarjassa siellä sitten pyörite siellä osuu sitten oi ai 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 siellä on niinku kasaa valmiina Aah 在這裏 應該是雷夫托马斯 對 葉弘利之間的一個 争搶 哇 自己推占 Este es el equipo de la carrera de la carrera. Sí, pero todavía puede irse a inundar. Puede ser el volante. Veja cómo viene con el carro número 7 de Cesario Fórmula. Y de repente apuntó para el lado y fue. Fue. Vea cómo vino. Decoló el carro del Román. Veó la, dejó el volante por el camino. Este mismo fluido puede haber caído Bueno, tenemos aún 9 minutos, 15 segundos Y más una vuelta de corrida Y la capotación de Paulo Pomelli Tom Valle, veja, vía lento Tom Valle O Pomelli por fuera Pero yo simplemente no entiendo Lo que intentó hacer el Paulo Pomelli Tom Valle vía lento Que acidente bobo Él achó que tenía pasado y estaba volando para la pista Y me dio una encostada que Yo jamás imaginaría esa reacción O Tom ya viene con el conjunto de roda dianteira y direita estragado Por eso viene lento Por eso que está indo reto inclusive Por eso que no consegue hacer la curva O Pomelli desvia del carro lento del Tom Percebeu a velocidad menor Pero tal vez tenga calculado mal A distancia, los espacios O momento de voltar para el traçado Voy a dar un diagnóstico Comandinar aquí O que él podría haber pensado Como él pasó por fuera Él continuó haciendo la curva Como si Tom fosse continuar haciendo la curva Maldadio o cualquier cosa Vem o Lico ahora para cima del JP Ahí el carro casi decola Y va para cima Están los dos fuera de la prueba Casi 5 De la distancia con el espacios Un pa Pues Silva Ay, ay, ay Se va a parar la tanda indudablemente Ay, mirá Y hay algo Espera la cuenta regresiva Que hoy se pegaron Pede Pérez Sí, señor Uno es Pérez Y el otro En Trichelli Ay, que desparramo Se armó En la tierra colorada Se la ha pegado Y ahí se produce El golpe Ah, se pegó con Santero Se largó Pica en punta Con comodidad Talamona Gerovi se le quiere colar detrás Pero movió Muy bien Luca Valeno Uy Que piña Se pegaron Tremenda piña Un auto que quedó parado Y esto es lo que tiene La partida detenida Reiteración De costado Viene Alcaine Otra vez Signorelli esquivando Muy bien Pero ahí no lo esquivaron Ahí tenemos A ver quiénes son Los protagonistas De este incidente No es Dagati Ignacio Dagati Bien Dagati y Rovira Serían Sí, señor Bocliero viene Pisando el piano Se le desacomoda Un poquito el auto Le pisa la rueda Juan Cruz Oviedo Se levanta La parte derecha Vuelca Y bueno No pasó a Mayores Ahora se ha escapado Con relación Al Escolta Cuando se lo llevan puesto Yami y Lapud Se van tocando Se van tocando Lapud Y Cazú Afuera Ambos Se van afuera Lapud y Cazú Buenos puntos En función del campeonato Carabelo Pero lo propio Alba Racine Porque Piumeto Segundo Ay qué malo Que se bajó Esteban Ay qué malo Se bajó Esteban Ay qué malo Esteban Cazú El temperamental Piloto Baldo estaba en boxe Nos decía Justo Elisi Y Sereno Nuevamente Lo busca De Gruber Cuando se van tocando Por acá A ver del Bianco Queda afuera Nico Pérez Se chocaron en la tierra Por el medio de la pista Diego Sosa La entrada al curbón Para todo este pelotón Y aquí viene Altamirano Ay, 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 ay Mirá vos Qué bárbaro Sosa Altamirano Cosentino Pasó justito por el medio Y así está Va por afuera Horacio González Por adentro Fulig Va por afuera Gorau Ahí lucha en la punta Ay, Carboni, Carboni, Carboni Bloqueo, Carboni A ver si llega Ah, bueno, bueno, bueno Parecía que caía Las cataratas Del Iguazú Comparedes Vamos ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 y se cliquen con los otros. Creo que es Aaron Gunoadino quien es el victor... Aki intenta tomar el movimiento pero... ¡Woooh! 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 Cancel him. Just keep it together. Coming into turn 16. It's all changed. ¡Woooh! Again, turn 16. No, ok. Puchana... Puchana still there. Oh, there? Ah, ok. ¡Woooh! Holmen... ...på taket. ¡Woooh! 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 Oh, no! Oh, no! Oh, no! ¡Woooh! ¡Gracias! 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 ¡En to turn 3, Wyndham on top of the race track, Kevin Thomas down low! He'll try to close back in, but Wyndham goes, Dubois... ¡Oh! Big flip in. Turn number 2, Red Fly coming out. Tyler Courtney, wild flip in turn number two.